Presente también en el encuentro de la APA de Narica, Puerto Valparaíso, está su gerente general Gonzalo Dabañino, que nos entregó algunas de sus percepciones sobre lo que ha sido este gran evento. Bueno, primero yo creo que es un evento tremendamente importante que se desarrolle en nuestro país. El evento de la APA es un evento a nivel internacional reconocido. El hecho de que se haga acá en Chile, Narica, para nosotros como chilenos nos debe tener muy contentos. Esperamos que algún día pueda desarrollarse uno de similares características en nuestro puerto en Valparaíso y poder mostrar también lo que Valparaíso hace. Hemos tenido una gran cantidad de visitas a nuestro stand. Nosotros trajimos un grupo de ejecutivos del puerto de Valparaíso para exponer y mostrar lo que es la herramienta del Silospor y la herramienta de nuestro modelo. Yo recién conversaba con algunos ejecutivos y está sorprendido cómo Valparaíso es capaz de movilizar toda la carga que moviliza en tan pocas hectáreas. Y eso obviamente se debe a un sistema, a un modelo logístico que ha sido exitoso, reconocido por todo. Recientemente premiado por la Asociación de Logística de Chile. Sí, sí. A mí me tiene muy contento porque esto es un reconocimiento al trabajo de toda una empresa, de todos los ejecutivos de esta empresa y ser reconocido como la empresa a nivel nacional que tiene la mejor práctica y es la más destacada en lo que es la logística y el modelo logístico. Creo que eso demuestra una sola cosa. ¿Cuánto costó desarrollar este modelo? A ver, el modelo nos costó 10 millones de dólares. ¿En cuánto podría ser vendido a futuro este software? Es una pregunta difícil que usted me hace porque usted sabe que yo soy Genoet, entonces capaz que lo que era vender era el doble, pero no. Pero dicen que puede llegar a 10 veces su valor original. Bueno, no sé, ojalá que sea un buen negocio, pero más que un buen negocio a mí lo que me interesa es que este modelo y esta herramienta se extrapole a todo y cada uno de los puertos de Chile. Si nosotros podemos cooperar, somos un puerto... O sea, el software está a disposición de los demás puertos. Bueno, hoy día estamos conversando ya con el puerto de San Antonio, tenemos un documento firmado, de acuerdo. Esperamos también hacer lo mismo con Arica. Tuvimos una visita en el puerto de Talcahuano para también poder apoyar y cooperar desde el punto de vista de lo que es el diagnóstico, lo que es la mirada previa, porque esto no es llegar e instalar un sistema, sino que hay que... Esa es la medida. Exactamente, hay que diseñar un modelo y que permita también este sistema apoyarlo y ayudarlo. Ahora, esto es algo que se viene conversando con el sistema de empresas públicas, con el SEP, y tenemos tres meses para ya tenerlo conversado con todos los puertos y empezar a implementarlo como una herramienta que sea uniforme en todo Chile. Así que a nosotros nos tiene muy, pero muy contentos, porque aquí hay una sola cosa que hay que destacar. Esto es una herramienta que mejora el sistema portuario, no solamente al interior del puerto, sino fuera del puerto, algo que los transportistas lo han pedido y lo han exigido en varias ocasiones, pero esto ha sido desarrollado por ejecutivos del puerto de Valparaíso, ingenieros que estudian en las universidades de Valparaíso. Y eso yo creo que tiene mucho más mérito, porque nosotros no compramos ningún sistema extranjero, por el contrario, nuestro modelo lo hicimos a nuestra medida y fue creado, como les dije, por ingenieros chilenos, gente que es extremadamente capaz y que hoy están presentes en este encuentro a la APA y que es una manera también de que ellos están vendiendo lo que ellos mismos crearon. Más de 30 puertos presentes aquí en la APA conocieron de este sistema desarrollado, como dice Gonzalo, Made in Valpo, por ponerle un nombre. Gracias Gonzalo y suerte en el futuro desarrollo y venta de este sistema. Bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, como lo dije al principio, creo que Valparaíso está haciendo bien las cosas. Desde Arica para Empresa Océano, desde la APA, despacho exclusivo Atilio Maquiavelo.